¡Suscríbete al canal! Ya que algunos minijuegos solo están disponibles para la versión 1.8x Al ser los primeros tenéis que registrar Si no sabéis cómo, abajo en la descripción del vídeo tendréis los pasos a seguir Cuando os he registrado, aparecerán estos ítems en el inventario Le damos clic derecho al cuadro Aquí tendremos distintos modos de juego Empezamos con Survival Conquer Skywars Deterran Juegos del hambre Build Battle Creativo MMORPG Kit PvP Parkour Vamos a Build Battle Para que veáis que funciona perfectamente Y aquí tendremos una arena que ahora mismo está en pregame 7-12 Por aquí otra Y aquí exactamente lo mismo Vamos a entrar Vale, y aquí estaríamos ya dentro de la partida Solo había que esperar a los jugadores Vamos a salirnos Le damos a B Y para volver al lobby Le damos clic a la cama Bueno chicos, esta sería la review de este servidor Si dais like, comentad y compartid Se agradece Y bueno chicos, nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!